Bueno, en hora de la noche, ya con una investigación por delante, la Unidad Regional Norte comenzó a trabajar con la justicia para poder dar con aquellos que estaban justamente viralizando estos mensajes e instando a algunos a salir y a ir a los comercios. Estamos con el jefe y el segundo jefe de la Unidad Regional Norte para que nos cuenten justamente cuál es el trabajo que se ha desarrollado en la jornada de ayer. ¿Cómo se noticieron de esto? ¿A través de los mensajes que llegaban a los vecinos? ¿Qué tal? Buen día. Buen día para usted la audiencia. Bueno, como usted lo dice, acá en la zona de Tafis Viejo se empezó a viralizar un mensaje donde personas congregaban a otros grupos directamente a vandalizar y robar elementos en los supermercados, en los negocios. Inmediatamente ante esto la Unidad Regional Norte dispuso un amplio operativo prácticamente en toda la regional y se le dio intervención de la Fiscalía, en este caso la doctora Riva de Neira, donde queremos decirle que ya lo tenemos identificado al propietario de la línea telefónica, ya se están solicitando medidas que sin duda van a salir para el allanamiento de su detención. En este caso se realizó amplio recorrido en Tafis Viejo, la situación es normal, se está trabajando, hay personas detenidas, se ha hecho operativo constante en Tafis Viejo, en Yerba Buena, en Villa Carmela, la Talita, el Colmenar, la zona de Trancas, y tenemos personas detenidas en hora de la noche que andaban deambulando, realizando desórdenes. Entonces en ese aspecto no vamos a tolerar ninguna situación de esta naturaleza, el que viraliza mensaje como sea se lo va a identificar y como sea la justicia le va a llegar. En este caso... ¿En estos mensajes? Directamente se convocaban para robar, para robar comercios, incitaban a eso prácticamente, y no lo vamos a permitir, es un delito, es un delito donde ya las medidas judiciales saldrán y estas personas, como les digo, están identificadas. ¿Es una persona la que habría realizado la cadena, comisario? Sí, hasta el momento tenemos una persona identificada, tenemos, ya sabemos, el propietario de esa línea de teléfono, estamos en contacto con la fiscal Riva de Neira a los fines de solicitar las medidas correspondientes. Yo creo que en el transcurso del día vamos a tener novedades con referente a la solicitud que hemos requerido. Ahora, a partir de lo que estamos observando que está pasando en otras provincias, ¿cómo se va a trabajar? Digo, hemos visto y estamos ahora conociendo la situación de anoche, pero ¿esto hace que se refuercen los operativos o la presencia de ustedes en la calle? Bueno, lo que respecta a la región del norte viene haciendo un trabajo arduo, un operativo de las 24 horas. Nosotros la semana pasada, en el transcurso de la semana pasada, teníamos 150 detenidos, una cantidad numerosa de allanamiento positivo. La región del norte es una región que se caracteriza por la operatividad de la prevención. Y sin duda, no somos ajeno a lo que pasa en el resto del país. Sin duda que vamos a reforzar y vamos a continuar con esta metodología de la prevención y de la detención en la vía pública, mucho control, mucha prevención. Y en este caso ya mantuvimos reuniones con los secretarios de seguridad de cada municipio, que son los que trabajan a diario con nosotros. El municipio del doctor Javier Noguera, del intendente Nájar, del señor Moreno de Trancas, de Yerbabuena. Entonces, estamos haciendo un trabajo amplio y profundo en cada uno de los barrios. Como les digo, no vamos a permitir ningún hecho de esta naturaleza. Bien, antes de darle pase a mis compañeros de piso, que está Silvina y está Sergio, le quería preguntar si además de estas personas detenidas han tenido que secuestrar vehículos. Sí, la verdad que tuvimos resultados exitosos, o sea que en los recorridos que hacían las distintas comisarías, lunares especiales, tuvimos la retención de 10 motovehículos y la detención de 19 personas. Los escuchamos, Silvina y Sergio. Sí, bueno, en principio, ¿cómo le va? Sergio, Silvina, lo saludamos desde piso. En principio, consultarles respecto a esta persona, propietaria del teléfono del cual han salido estas llamadas o estos mensajes. ¿Qué se sabe de la persona? ¿Es oriunda de Tafi Viejo? ¿Tiene antecedentes? ¿Es mayor de edad? ¿Qué nos puede decir? No, no es oriunda de Tafi Viejo, es de otra parte de acá de la ciudad capital. Así que, bueno, estamos esperando el llamado de la fiscalía. La causa está en trámite para hacer el allanamiento y seguramente la detención. Comisario Girbo, perdón. ¿Estas personas llegaron a congregarse, a intentar atacar a alguno de los comercios o todo quedó en esa convocatoria? No, todo quedó en esa convocatoria. Yo le explico, se viralece un mensaje y no llegó a concretarse nada prácticamente. Simplemente nosotros actuamos de oficio, gracias a Dios lo pudimos identificar, pudimos identificar la línea. Y bueno, el apoyo constante de la fiscalía ha llevado al resultado este que va a llevar, que sin duda va a ser el allanamiento y la detención. Se puede decir que en este caso han actuado de manera profiláctica, preventiva, ¿sí? Tratando de desarticular cualquier intento de, lo vamos a decir claramente, de saqueo puntualmente en ese local comercial. En este caso fue prevención. Es así como usted lo dice, no vamos a tolerar ningún acto de que se ponga en riesgo la seguridad pública y más de las personas que tienen negocio o de los mismos transeúntes. Tenemos muchas personas detenidas a lo largo de este mes, muchos allanamientos, muchos secuestros y si tenemos que retornar los esfuerzos lo vamos a hacer, venimos en esa línea de trabajo. ¿La fiscalía ya determinó que esta persona siga privada de libertad? ¿Hay algo al respecto? No, sobre esta persona no se hicieron los allanamientos todavía. Nosotros tenemos detenidas personas por contravenciones que deambulaban en la vía pública anoche y realizando desorden en la vía pública. No vamos a hacer futurología, porque obviamente de eso no se trata, pero sí analizar este contexto. Si este mensaje no se hubiese viralizado y no hubiese actuado la policía de manera preventiva, quizás hoy podríamos estar lamentando situaciones como las que han sucedido, por ejemplo, en Buenos Aires, en el conurbano bonaerense, en Mendoza, en Córdoba, en otras provincias. ¿De qué manera se va a trabajar de ahora en más puntualmente en esto, comisario, en esta situación? Porque hasta el líder piquetero, Raúl Castells, ha salido a decir que él está motorizando precisamente esta práctica, estos saqueos. Y de la única forma que se tiene que hacer con una prevención dura, constante, no tener contemplación en poner a esta gente a disposición de la fiscalía y directamente detenerlo. No podemos tolerar ninguno de estos hechos que ponen en peligro la seguridad pública. Nosotros acá en la Regional Norte estamos alertados, trabajamos en conjunto con los municipios, tenemos un grupo de contingencia para armarlos rápidamente, cada efectivo sabe lo que tiene que hacer, entonces seguimos trabajando. Por eso es el alto índice de detenido que tenemos. Hoy ahí en Tafibiejo las situaciones de tranquilidad, los comerciantes han podido abrir sus negocios porque ayer muchos de ellos atemorizados, sobre todo en la zona de Avenida Lén, decidieron cerrar y no abrir por la tarde. Sí, totalmente, la situación es tranquila, decirle a los comerciantes que ante la menor duda se comuniquen con el 911, se comuniquen con cada uno de los comisarios que tienen su teléfono, la policía está para preservar la situación laboral de ellos para que trabajen tranquilos y en paz. Podemos garantizar y llevar tranquilidad a la gente comisario respecto de qué es lo sucedido en otras provincias. Hablemos puntualmente del conurbano, por ejemplo, del conurbano bonaerense con todos los incidentes. Por los saqueos no ocurra acá en Tucumán, ¿podemos garantizar eso? Yo lo único que le puedo garantizar es que si eso ocurre van a terminar detenidos. Eso le puedo garantizar porque no vamos a tolerar ninguna de esas situaciones. Perfecto. Sí, bueno, lo ideal sería que no ocurra, ¿no? Por eso digo, tratar de evitar que eso suceda. De esa manera estaríamos controlando entonces incidentes y consecuencias nefastas como las que estamos viendo en otras partes del país. Gracias, comisario. Eso sí, muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Bueno, cabe destacar, y ustedes seguramente lo van a ampliar porque entiendo que va a haber visitas del Ministerio de Seguridad allí en nuestros estudios, que hay un trabajo a partir de estas situaciones donde se va a intentar realizar trabajos conjuntos con las fuerzas federales también para dotar de mayor seguridad a la población frente a lo que está sucediendo en otras provincias, como señalaba muy bien Silvina recién.